Blackpink logra su primer win con Pink Venom en The Show Champion. Y es que las chicas de Blackpink se colocaron en la posición 1 con su mega éxito Pink Venom en el music show The Show Champion transmitido hace apenas unas horas. Para esta emisión del programa estuvieron nominados Pink Venom con Blackpink, Whispers con The Voice, Smartphone con Jenna, Attention con las chicas de New Dreams y Forever One con Gear Generation, logrando Pink Venom ocupar la primera posición del programa musical. Blackpink logra el segundo win con sus temazos Pink Venom en el music show M Countdown. Y es que hace apenas unas horas Pink Venom de las chicas de Blackpink se colocó en la posición 1 en el music show M Countdown, logrando de esta manera la segunda victoria de las chicas en esta semana. Para esta emisión del programa estuvieron nominados las chicas de Blackpink con Pink Venom y los chicos de The Voice con su temazo Whispers, logrando las chicas de Blackpink ganar el programa con Pink Venom con un total de 7.951 puntos, dejando a The Voice con 5.432 puntos. De esta manera las chicas de la segunda victoria de las chicas de la segunda victoria de las chicas de Blackpink lograron ganar su tercer win con su mega éxito Pink Venom en los conteos musicales. Para esta emisión del programa estuvieron nominados Pink Venom con las chicas de Blackpink y Afterlife con las chicas de Ive, logrando ganar Pink Venom con 9.071 puntos y dejando a las chicas de Ive con 6.231 puntos. De esta manera las chicas de Blackpink lograron ganar su primer win de esta semana en los music show. Blackpink logra su cuarto win con su temazo Pink Venom en los music show. Pero tremendo, pero tremendo está siendo el regreso de las chicas de Blackpink con su temazo Pink Venom, el cual está arrasando en muchos chars del K-Pop. Y esto se ha demostrado hace unas chicas de Blackpink y esto se ha demostrado hace unas horas al ganar el music show SBS Inkigayo. Para esta emisión del programa, las candidatas para colocarse en la posición 1 eran Blackpink con su temazo Pink Venom, Ive con Afterlife y cerrando New Jeans con Atencio. Logrando colocarse en la posición 1, las chicas de Blackpink con Pink Venom al obtener 9.292 puntos, dejando de esta manera en la posición 2 a las chicas de Ive con Afterlife con 9.065 puntos y en la posición 3 a las chicas de New Jeans con 6.029 puntos. Como podemos observar, fue una votación más que cerradísima entre el primer lugar que fue Pink Venom y el segundo que fue Afterlife. Una diferencia de menos de 300 puntos. Esto está demostrando la fuerza y el éxito de estos dos auténticos mega éxitos como son Pink Venom y Afterlife. De esta manera, con la victoria obtenida el pasado jueves en el M Countdown, las chicas de Blackpink logran cerrar una estupenda semana al ganar dos music show en estos programas musicales coreanos. Blackpink logra su quinto win en el music show M Countdown. Y es que las chicas de Blackpink han logrado una tremenda victoria, un tremendo win en el music show M Countdown transmitido hace apenas unas horas. Logrando con Pink Venom su quinto win en los conteos semanales. Las candidatas para ganar esta emisión del programa eran Pink Venom con las chicas de Blackpink y Afterlife con IVE. Logrando imponerse Blackpink con Pink Venom con 9033 puntos y dejando a las chicas de IVE en la posición 2 con 5024 puntos. Logrando a Blackpink de esta manera ganar su primer music show en lo que va de esta semana. Por cierto, que con este win las chicas de Blackpink logran otro récord histórico en su carrera. Y es que logran ganar la triple crown o triple corona del programa M Countdown. Es que es increíble que Pink Venom con Blackpink ya haya logrado 6 wins en los music show. Blackpink logra su séptimo win con Pink Venom con Pink Venom en el music show SPS Inquigayo. Y es que Blackpink se colocó en la posición 1 con Pink Venom en el music show SPS Inquigayo transmitido hace apenas unas horas. Para esta emisión del programa sucedió algo que muy pocas veces pasa. Que un mismo actor de K-pop tenga dos nominaciones para ganar el programa. Es así que Blackpink estaba nominado por Pink Venom. Pero también estaba nominado por Showdown. Y la tercera canción nominada era Afterlife con IVE. Logrando de esta manera imponerse y colocarse en la posición 1. Blackpink con Pink Venom al obtener 7129 puntos. Y dejando en la posición 2 a la chica de IVE con su temazo Afterlife con 6505 puntos. Y por último Showdown también de Blackpink en la posición 3 con 5820 puntos. Por cierto que con este win Blackpink logra otro tremendo éxito en su carrera. Al obtener la triple crown o triple corona en el programa. Con esto Blackpink están teniendo un tremendo, pero un tremendo regreso con Pink Venom. Lo que ya se ha convertido en otro mega éxito de estas chicas. Les ha hablado K-pop Master y hasta la próxima.